Música Colegios de artesanos abrirán sus puertas en los tiempos vacacionales para atender pedagógica y lúdicamente, además de proporcionarles el alimento necesario a niños en edad escolar. Abiertos para las familias. Abiertos a la verdad. Abiertos para coger. Abiertos a acompañar. Abierta a la diversión. Música Abiertos a jugar. Música Abiertos a integrar. Música Abiertos a aprender. Música Abiertos a ser amigos. Música Abiertos a compartir. Música Abiertos al barrio. Música Abiertos por los necesitados. Música Abiertos al amor de Dios. Música Abiertos a la alegría. Música Abiertos a servir. Música Abiertos a la misericordia. Música Música Abiertos a la misericordia. Música Abiertos a la misericordia. Música Abiertos a la misericordia. Abiertos a la misericordia. Música Abiertos a la misericordia. Música Abiertos a la misericordia. Abiertos a la misericordia. Música Abiertos a la misericordia.